Las palmitas bien arriba, lo cantamos todos y dice así Dice que llegaste, no sabía cómo hacer para entrar a tu vida Con mis sueños y mis fantasías, lo que me provocas día a día Pero cómo hacer si no me miras, si supieras lo que te daría Por eso nunca me rendiría y a tu lado yo me quedaría Por eso hoy te digo nena, nos veremos en la fiesta Buscaré alguna manera y mi plan resultará Esta noche sé que serás mía, sentir el calor de tu piel Deja que las cosas solo fluyan y no despierta el amanecer Esta noche sé que serás mía, sentir el calor de tu piel Deja que las cosas solo fluyan y no despierta el amanecer Y no despierta el amanecer Y no despierta el amanecer Un saludo para todos los lobos, para toda la zona Es amor de una noche y no importa nada Este amor es así, un juego de miradas Ella era esa que bailaba en el medio de la noche sola En un cazador que adoraba la pantalla de su celular Pero se encontraron justamente en el medio de las sombras Hubo onda y algo más Es histérica con su pelo, con su cara, con su iPhone nuevo Él tenía claro que acercarse era juzgarse solo un poco más Pero se encontraron justamente en el medio de la noche sola Pero se encontraron justamente en el medio de las sombras Hubo onda y algo más Y como dice Es amor de una noche y no importa nada Este amor es así, un juego de miradas Porque este amor es como una estrella fugaz Que te besa, te enamora y se va Porque este amor es como una estrella fugaz Que te besa, te promete y se va Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor de una noche y no importa nada Es amor